¡Soy con Sof Rita, Abel y RK y Vlad! Acuérdense que no la onda de un grupo para que derramen y dejen este espacio para que no vayan así. ¿Cómo va entonces? ¿Sí? Listo, a Natalia Kiko. Así que... ¡No vamos! 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 ¡Soy bien! ¡Queron que me enoje! ¡Soy uno de cien! ¡Manejo todo sentado Profesores Sabiel! ¡Sí! ¡Si todos lo saben bien, voy a volverme dios en la coupe Gantem! ¡No puedo creeré ser lo que me enseñaban! ¡Existe que le indaga y la esclava el bomba dos papas! ¡Yo se metió al lavado cuando lo vimos dietas que representaba! ¡Voy a volver al tiempo y es que las plazas que enfilaba! ¡Á, á, á, á... Para flotar conmigo, si es mi enemigo, mis hermanos, mis casinos, todos saben como soy, todos saben como digo Jeremías, don Jesús, va a través de mis casinos Es verdad que hoy día vengo pa' matarte, no eres el profesor Javier, me contaste Yo vengo a dejar huella en adjetiva como la mutante, pero a veces son los tiempos de antes El niñito desfretante junto con troncante, las plazas temblaban, pero en mi país Así que la de hoy día vino de azarte, vine a demostrar quién es quién, porque de verdad que yo demuestro el peso De verdad, esto es mucho progreso, me voy a levantar aunque tengan mis tropiezos Yo entro boxeando, sigo como Dark Devil, te voy a acomodar y vas a quedar débil Vengo a rapear, Kevin Wade, champion, has sido rapeo, campeón, ¿qué te pasó? Rapeo, si te recabió, te bajo el cambio, vas a agarrar la palanca Entro yo y me avalan como Messi en el camino, intentas pasar, te digo no Lo rapeaste corto como Dark Mode, un cigarro como Marmol Vos no podés rapearlo, tenés que acomodarlo, yo lo como Darlo y te lo clavo como Darro Y no de dar de duda, aquí lo rapeo una bocha Se va acomodando pero no desconocido, no la está rapeando, no me suena activo Estoy haciéndolo y coincido, él es Dark Devil porque sus rimas perdieron el sentido Si esta mierda no me va cagón, yo estoy haciendo lo que quiero en la improvisación Si argentino no voy a ser campeón, la diferencia es entre ejemplo y mutación Podés ser la mutante, podés ser el conde, podés ser el que corre o el que se esconde No importa, seas mujer o hombre, si sos con alguien más nunca vas a ser tu nombre Pero el chile es el que te electrocuta, mírame de frente maldito hijo de puta Es la diferencia entre mutantes, debo de recordarte que a veces lo tóxico también luta Hermano voy a cortar tres bastardos y de Messi me estaba hablando Está tan pendiente de Messi de verlo jugando Que se olvida que otros diez están colaborando Son diez en el campo y hoy día el líder lo estoy aplastando Oye mi hermano, el líder se va a ser campeón Tiene buenos cristales, pero mala visión Yo rapeo desde el paleolítico Después de que te gano te hago un paleolítico Dice que hombre, cabrón, me rapea el sol Desde que hoy sos guay y se queda sin discos Me tengo una bomba y giras Me tengo una bomba y giras, boluda tiras Derribas, derribas, derribas Me pone la cara de mi compa, gira Por eso los dos se compaginan Eso sus tíaz hermano, sos un bueno Y vos sos una fanny No rape ha salani Yo hasta construyo la escritura de origami Sos campeón, me orineto u origami No, a la puerta de final A la puerta de tres dos uno Más al Vítero Belén ¡Fuera, fuerte!